Estudiantes, docentes y graduados que fueron elegidos como representantes ante los órganos de gobierno y administración académica de la Universidad de Magdalena recibieron de parte del Comité de Garantías las credenciales para iniciar su labor de liderazgo. Siempre quise aportar a través de ciertas participaciones como se dan aquí de manera libre y espontánea y espero representar a cada una de las personas que votaron conmigo y obviamente llevar propuestas para mejorar la academia. Creo que eso era una de las cosas que decía nuestro rector en su discurso de trabajar en pro de la facultad y adicionalmente con las asociaciones estudiantiles impulsarlas para llevar a cabo todos los diferentes procesos. En el proceso de elecciones 2021, las mujeres fueron protagonistas al ocupar un importante porcentaje en los espacios de participación universitaria. Por primera vez, una mujer se convierte en representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, mientras que en el mismo estamento, en consejos de facultades y consejos de programas, el 50 y 56% respectivamente es liderado por mujeres. Esto realmente significa un desafío para mí por ser la primera mujer que llega al Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. Sé que tenemos un equipo bastante sólido de estudiantes en cada uno de los programas, en cada una de las facultades. Igualmente tenemos acompañamiento en el Consejo Académico y sé que cada uno de estos liderazgos, que son diversos, vamos a poder construir en colectividad, en función y en beneficio de cada uno de los estudiantes de la universidad. Que haya una mujer hoy en un cargo tan importante como es la Facultad de Ingeniería, impulsa a que más mujeres se sientan en la capacidad de poder aspirar a grandes responsabilidades como es ser hoy representantes. Pues a mí me parecen sumamente importantes estos espacios en los cuales podamos participar, tanto mujeres como hombres, pero pues siento que se debe destacar ese rol que estamos asumiendo y ese empoderamiento que estamos llevando a cabo como mujeres. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.